¡Eh! Espérate ahí, este mes tenemos patrocinador, ¿vale? Y estoy súper contento de anunciar que colaboramos con G-Round Es una plataforma de beta testing de juegos indies, ¿vale? Os la he presentado en alguna otra ocasión, pero me encantaría recordárosla G-Round es un launcher, ¿vale? En el que cada dos semanas incluyen juegos indies, ¿vale? Juegos indies como el Rogue Genesia, yo que sé, como Forager, como Immortal, Lord of Ravage Que lo traje de hecho allá al canal, era un juego maravilloso de estrategia Y podéis testear juegos indies de forma gratis y sus versiones completas o sus versiones Early Access, ¿vale? Cada dos semanas añaden contenido nuevo y esta semana me encantaría que probarais Immortal Gates of Fire ¿Cómo probáis esto? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo tenéis que suscribiros? Facilísimo, en la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Que os suscribiréis con mi código de referido, yo te mando un beso si lo haces y te lo agradezco de todo corazón Porque es, bueno, de mis primeros patrocinadores serios, fijos y reales de este canal Y en cuanto te suscribas, te descargas el launcher, que es este que está aquí, ¿vale? Es un launcher que se instala Y tiene aquí los juegos que puedes jugar Eliges el juego, lo instalas y a jugar, ¿vale? Me encantaría si podéis que probéis Immortal Gates of Fire Es un Starcraft, ¿vale? Básicamente, esto es como un Starcraft Está muy, muy chulo Y creo que os puede llamar la atención a los que os encanten los RTS, ¿vale? Los juegos de estrategia en tiempo real Para jugar, muy sencillo, lo instaláis en vuestro ordenador con el launcher, que es este de aquí Y para, por cierto, muy importante, tenéis que darle a Play y reclamar la clave, ¿vale? Al entrar en los juegos pedirá una clave alfa Es esta que tenéis aquí, le dais a Play y la tenéis aquí Probadlo, ¿vale? Probadlo, decidme qué os parece y si queréis dejáis una review Si hacéis eso, os darán puntos y esos puntos los podéis canjear en la propia plataforma por periféricos Teclados, ratones, cascos, o sea, está muy pero que muy bien Cada dos semanas actualizan el catálogo de indies e incluyen ocho nuevos indies Es maravilloso, ¿vale? Os la recomiendo Y nada, si lo hacéis con mi código, con mi enlace que está en la descripción Y probáis Immortal Gates of Fire Yo os mando un besito, os como los cojones Os doy las gracias y la verdad, estoy muy contento porque el canal va creciendo El canal está creciendo muchísimo con vuestro apoyo, con vuestro cariño, con vuestros likes Y la verdad que no puedo estar más contento, tío, de verdad Mi sueño de vivir de los juegos indies que quería hace tiempo, pues está cumpliendo Así que nada, chicos, G-Round, lo tendréis en la descripción Gracias por tanto apoyo, gracias por tanto cariño y disfruta del vídeo ¿Qué pasa chavales? Soy Harry y bienvenidos a un episodio de Dome Keeper, ¿vale? Hoy no sé qué haré, la verdad, no sé qué Podríamos poner el prestigio Pero bueno, antes de nada, quiero recordaros que nuestro patrocinador de este mes G-Round, lo tendréis en la descripción Y agradezco muchísimo a todas las personas que me estáis apoyando con ello Un montón, ¿vale? Es una plataforma en la que podéis ser beta-tester de juegos indies ¿Qué significa esto? Que podéis probar muchos juegos indies que van a salir dentro de poco O dentro de unos meses, totalmente gratis ¿Vale? Podéis jugar la versión completa, la versión Early Access Sin pagar nada, ¿vale? Lo único que pide la página es que dejes una review Y ya está, y con ello incluso te puntúan, te dan puntos Y esos puntos los puedes canjear por premios, por periféricos Está de puta madre Si lo hacéis, ¿vale? Si os descargáis la plataforma O sea, si os suscribís con el enlace de abajo Y os descargáis el launcher Probad por favor Immortal, ¿vale? Immortal es un RTS al estilo Starcraft que pinta muy bien ¿Vale? Me vendría genial que proben ese Porque el juego desaparece ya mañana, día jueves Y estaría genial que se lleven un par de reviews Un par de valoraciones positivas Por vuestra parte, sería genial, ¿vale? Y poco más Y os mando un besito, os lo agradezco de corazón Y eso, que gracias por apoyarme, ¿vale? Es el patrocinador de este mes Y si sale muy bien, ¿vale? Si les gusta el resultado y todo sale muy guay Pues también lo tendremos en diciembre, enero Y también tendremos sorteos De hecho, me han dicho que para el próximo mes Si todo sale muy bien Y continuemos con la colaboración Sortear una Nintendo Switch por Navidad, ¿vale? Así que dadle cariño Que alguno de vosotros os podréis llevar una Nintendo Switch A casa por Navidad, ¿vale? Y más premios que además se están volcando mucho conmigo Muchísimo Dicho esto, recordad que lo tendréis en la descripción Estamos también en directo en Twitch Pasaros a saludar Y poco más Vamos a probar una partidita en... ¿Probamos? Por cierto, un momento Antes de que me olvide Configuración Audio Está muy alto Vale Llevo días queriendo... O sea, llevo varios episodios queriendo bajar el volumen Y nunca me acuerdo Cúpula espada La cúpula espada me flipa Creo que es mi favorita, tío Ingeniero Aspectos Lo que hay por ahora La mascota Artilugio ¿Qué me falta, tío? Creo que lo tengo todo ya, ¿no? Me pongo el Vergel Que me gusta bastante Y probamos el prestigio Obtén puntos enviando a casa Tantos recursos como puedas Antes de que caiga tu cúpula O abandones el planeta a salvo Vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué es esto? Elige una variación de modo El modo de prestigio normal El multiplicador de prestigio comienza siendo alto Y disminuye en cada oleada Nah Normal Jugamos normal, ¿no? Vale Vamos a probarlo No sé qué se hace en prestigio Lo de enviar recursos y eso No entiendo qué es Vale, supongo que empieza la cosa normal, ¿no? Tengo como un diamantito Vale, aquí hay un poquito de hierro Cuatro de hierro, perfecto Con esto lo que me va a mejorar Es momento Más uno de prestigio básico por oleada Más uno de prestigio básico por oleada Envía cobalto, envía agua, envía hierro Ah Sal del planeta y vuelve a casa Dos de prestigio y acaba la sesión Curioso, ¿no? Vale, siento que ahora el juego está muy bajito Gente, pero nada por el lío, ¿vale? Voy a subir... ¿Por qué se suba esto otra vez? Vale, te voy a bajar la música ¿Qué tal así? Gente, ¿qué tal así? ¿Bien? Vale Wave La serra estructural puede esperar un poquito No sé qué tamaño tiene el mapa Porque no nos ha dado a elegir tamaño, ¿verdad? Vale, viene peña No nos ha dado a elegir tamaño de mapa Ni dificultad Ni nada de eso, ¿no? Vale, voy a atacar ¿Qué he hecho, tío? ¿Esto qué es? Un punto Me han dado un punto, ¿eh? Un poquito de agua aquí Ok ¡Hostia! ¡Qué rápidas son las Wave! Estoy acostumbrado a las oleadas lentas Por el modificador Y ahí me acaba de dejar cuadros esto, ¿eh? ¡Mierda! ¡Hostia! Me acaban de joder, ¿no? Tengo que centrar por un lado Tengo que subir el taladro también, ¿eh? Y entiendo que también tengo que subir Enviar recursos y esas cosas A ver, lo de enviar recursos Por ejemplo, ¿puedo enviar uno de agua? No, ¿cuánto he enviado? Añades uno al prestigio que obtienes Con cada oleada Ah, me ha costado dos de agua Añado uno al prestigio que obtengo Por cada oleada Tres Ahora obtengo tres por cada oleada, ¿no? ¡Ey! ¡Ah, esto es el Vergel, coño! ¡Soy gilipollas! Vale, aprovechamos la fruta Para recoger todo este recurso ¿Se me ha ido ya? No me ha durado nada Vale, ¿cuánto creéis que puedo hacer? Más hierro No puedo moverme ¿Cuántos puntos creéis que puedo llegar a hacer, gente? Es mi primera run, ¿eh? Nunca he hecho esto ¿Qué tamaño tendrá el mapa? Es que tengo muchas preguntas Con respecto a este modo de juego Muchas Vale, necesito taladro Necesito daño de espada también Pero no me llega para esto Tengo muchas preguntas ¿Qué malo soy con esto, tío? No le tengo a los dos ¿En serio? Vale Eh... Seguimos, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Más hierro Fantástico Estoy picando mal Porque tendría que picar En la línea de arriba Vale, con estos seis Mejoro ya la espada Un puntito a la espada Nos viene bien Vale Recogemos todo este hierro También Dios, qué rápido Son las oleadas Vale Dame Vámonos para casa ¡Rápido! Mierda, me atacan ya Me da tiempo a llegar, ¿no? Vale El ascensor Obvio El ascensor Y... ¿Me puedo ponerle el escudo, tío? ¿Qué es esto? Actívalas en materia Para que las raíces crezcan Ah, lo de las raíces Una fetal verdura más Vale 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 Estamos mal, eh Mira, más hierro por aquí Fantástico Bastante cobalto, eh Pero voy a tener que sacrificar Uno de cobalto O el de hierro que está atrás Sacrificar hierro me duele mucho En el pecho ¿Tenemos la fruta completa? A ver Puedo dejar esto aquí Y picar un poquito Antes de que cambie la wave Mira, más hierro Vale, ya está Tenemos ahí más hierro Fantástico Estoy picando un poco raro, eh Estoy picando un poco Bastante raro, eh Las cosas como son ¿Qué es esto? Apuñala más rápido y más a menudo Fuerza apuñalada mejorada Y capacidad de guiar la espada En pleno vuelo Ah, esto es la jabalina Que era la hostia, ¿no? Aunque no hemos probado La estocada explosiva, eh No la hemos probado La jabalina me flipa, eh Me gustó muchísimo La probamos Vamos a probarla, venga Bien, no le he dado Ok A ver Seguimos Hay que aumentar el prestigio, eh Más hierro Me da tiempo a recoger todo esto No puedo moverme, tío ¿Sabes qué estaría guapo conseguir En esta run de prestigio? La semilla, tío La semilla sería increíble Vale, si hay algo por aquí Hay que ir a casa ya, eh Vale, hay que ir a casa Es que vienen muy rápido las oleadas, tío Vienen súper rápido Vale, tenemos 12 Lo cual le voy a dar Voy a darle esto Y luego me empiezo a dar el traje, ¿vale? Y por 4 podemos darnos Esto Y... Un puntito aquí Tío, necesito algo Para poder parar las Los proyectiles, coño Necesito la guarda No Vale, me hace falta la guarda ¿Dónde estaba la guarda, gente? Esto, coño Necesito esto Vale, que ir a por eso Rápido Mejorar la fruta también Me he continuado por aquí Estamos a este nivel ya Vale Vale, voy a llevarme todo esto, eh Aunque me cueste Solo puedo hacer un viaje ¡Pesa! Vale, deja un poco aquí Vámonos ya Pío la guarda, eh Vale, pillamos la guarda La guarda, repel y ataques, ¿no? O sea, los devuelve Refleja proyectiles, vale Vale Reparemos uno Mira, por aquí me deje mucho, tío Vale, brutal Toma, coge esto Coge esto, bobo Lo recogerá Lo recoge, bien A ver si hay más hierro por aquí Oye, pues está divertida La fase esta de prestigio, eh Me está gustando La veo mucho más exigente, eh Vale, vámonos Vámonos Rápido Llego Sí Vale, ¿qué tenemos? Voy a mejorarme el vergel Yo creo, eh Dura más la tal Vale Vale No, este tío no ¿Ha muerto ya? Qué rápido ha muerto Qué fácil Ha muerto como muy rápido, ¿no? Ya sabéis Lo complicado de Dom Keeper Siempre, siempre, siempre El early game Esto es lo más complicado Siempre Es lo más difícil Siempre Luego ya es muchísimo más fácil En cuanto tienes ya unas cuantas mejoras de la espada Y el traje maxeado Maxeado con suficientes mejoras Se vuelve bastante sencillo En mi opinión Vale, que todavía soy un novatillo en esto Vale Así que las oleadas son muy cortas Tío Hay que quitar estas esquinas Tío A mí las esquinas me dan un toc No sé si os pasa también a vosotros Pero las esquinas me dan mucho toc Vale, nos vamos, ¿no? Me subo yo esto Dios, qué rápidas son las oleadas Loco No me da tiempo a nada, eh No me da tiempo a pensar Si quiera Vale, velocidad de movimiento Qué raro todo, tío Vale Ah, esto era el portal Coño Yo, ¿qué es esto? Me he rayado No me acordaba de De cómo era el portal Vale Vale Bien, un poquito de hierro por aquí Hostia, no puedo con todo, tío No puedo con todo esto, tío Mucho recurso ahí, eh Muchísimo Mucho recurso ahí Necesito capacidad de carga, eh Y mejorarnos el ascensor también sería increíble Vale Capacidad de carga necesito, tío Siete Mierda, me faltó uno Cuclockол No Homos No 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 La No 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 ¡Lo que pesa! Un puntito más si me hubiese llevado la capacidad de carga, eh Que me está haciendo mucha falta, tío Vale, eh... Suelta dos Suelta otro Vale Toma, toma No te vayas muy lejos, coge eso Venga, tira Capacidad de carga Taladro Vale Que hay que mejorarse el traje cuanto antes Es lo primero que hay que mejorar, tío, yo creo Llamadme loco, eh, pero... Demasiado importante el traje, tío ¿Me da tiempo a tirar todo esto? Que va, no me da tiempo No me da tiempo ni de coña Tío, es que no da tiempo a nada Chicos, no da tiempo a nada No da tiempo absolutamente a nada Voy a perder No Ah, me lo gasté todo ¡Mierda! ¿La acabo de liar? Vale Igual la he liado ahí, eh Necesito recursos cuanto antes, por favor Cobalto, lo que sea Y tenía la fruta ahí No la he cogido Buah, bueno, tío Era cobalto lo que necesitaba O hierro Vale, hierro Necesito todo esto Cueste lo que cueste Para subirme la vida, tío Vale Voy a dejar dos ahí Vale No te pares Tira para arriba, coño Seria Viva Me acaba de curar entero, tío Casi nos vamos a la mierda, eh Vale Y... ¿Qué le podemos dar al vergel, tío? ¿Podemos dar algo al vergel? O al ascensor Más orbes Que se mueva más rápido Y yo muero más rápido también en él Venga, dale Vale Eh, quiero mejorar taladro Y la espada, vale Bien, tío El hecho de que puedas reflejar también En el proyectil ese O bloquearlo Es increíble Que puedas Bloquear eso O reflejarlo Me parece la hostia, eh Vale, por aquí Tiene que haber hierro Por cojones Para mejorarme el taladro, eh ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿No hay hierro aquí? ¿Nada de hierro aquí? Robalto que está bien, pero... No me jodas, tío Buah Todo lo que he picado Y no he habido ni una sola mena, tío Vale Vale, eh ¿Me da para mejorar? No ¿En serio? Tío, qué falso Más cinco Me gustaría llegar a cien, tío Más que sea ¿Por qué tiene que haber? Aquí, a esta altura Tiene que haber Vale, con esto mejor taladro, eh Bien Vamos a dejarlo aquí Claro, los enemigos son débiles Porque estoy acostumbrados A jugar contra ellos En... En la dificultad aquella De los enemigos Oleadas lentas Enemigos fuertes, ¿sabes? Estoy acostumbrado A la vida que tienen En esa dificultad Y me sorprende un montón Verles tan débiles ahora, ¿sabes? Vamos a dejar un poco de hierro Por ahí tirado Y nos vamos para arriba ya Vale, viene bastante Traigo bastantes recursos, eh Maravilloso Otro de esto Y creo que le voy a dar otro de esto Si puedo, eh No me da No me da Tengo ya esto, ¿no? ¿La fruta está lista? Hostia, no he puesto el teleport Soy gilipollos Ni me acuerdo Si, estaba lista la fruta, tío Bueno, para la siguiente wave, ¿no? No me da No me da No me da Vamos a dejarlo ahí Ok Nada Nada, aquí tampoco Qué mierda, tío Qué poco, ¿no? Qué poco, tío Vale, yo creo que otro taladro Por ahora no La bomba No, debemos darle algo de esto Ensanche alarga la hoja para infligir más daño Instala una hoja más Vale Prefiero esto, la verdad Me gusta mucho más Dios, tarde un cristo, ¿eh? Worthy Vamos muy bien Capacidad de carga yo creo que estaría OP, ¿eh? Igual es lo mejor ahora Capacidad de carga, ¿no? Taladro, vamos bastante bien Cuánta agua, coño Dios mío Cobalto, bien Cobalto sí me gusta Vale, luego seguimos por ahí Más agua, coño Para arriba No está mal Vamos bastante bien, ¿no? Lo hemos podido superar Me gusta este modo de juego, tío Me mola Me gusta Tienes que gestionar muy bien todo, ¿eh? Teletransportador Bueno, condensador Está increíble, ¿no? Poco a poco produce agua Prefiero esto Creo que prefiero eso, creo Un puntito más de esto Y... Algo para el vergel, tío Las raíces esas Proteges la cúpula Contra proyectiles Pero no los desvía, ¿no? Otra capa de escudo Habría estado bien Que mejorasen eso, tío Tiempo de producción 1,25 Venga, mejoramos El tiempo de producción Ah, mire Si hay agüita aquí Vale Lo bloqueé mal, tío Lo bloqueé súper mal Sí, malísimo Lo he bloqueado Lo he bloqueado fatal No me acordé que tiene el portal Nunca me acuerdo el portal, ¿eh? Gente, no lo hago a propósito, de verdad Es que no me acuerdo 62 puntos Es poquito, ¿no? Todavía Esto es muy bueno La frutilla Y todo esto Madre mía Me acabo de hinchar Lo que... No puedo llevarlo todo Desgraciadamente Vale A ver si me da tiempo Dejarlo en el ascensor Y venirá por el resto Me da tiempo, ¿no? Vale, tío Bien, 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 bien Qué bien vamos Macho, qué bien vamos Vale No tengo para mejorar nada, ¿no? El condensador Reduce aún más el tiempo de agua Para condensar una unidad Vale Le pido el condensador Porque Con el agua Podemos generar más prestigio ¿No? Un orbe Velocidad del ascensor La puerta en cuatro Creo que estamos bien con eso El traje Me voy a mejorar el traje Vamos a ahorrar y mejorarme el traje Vale, chiquitines Podéis esperar Dios, qué lento se recarga esto, tío Un poco pocho lo que acabamos de hacer Pero bueno Como pega el viento, ¿eh? Quiero mejorar la frutilla, tío Es tan buena Guau Empujando, arrastrando, ¿eh? Con las físicas Bien, coño Perfecto, tío Ahí hay un montón de recursos Y... Podemos terminar de pecar por aquí Vale, no hay absolutamente nada Me llevo un poquito, ¿no? Me podría haber llevado más Pero me atacan ya Vale, traje Luego capacidad de carga, ¿eh? No Joder Tengo cobalto, ¿eh? Liada No tengo nada de cobalto No, a esta altura no es O sí ¡Ah, mira! ¡Uf! Qué rico Bien, coño Es esta altura Todo ese hierro ahí en capa rápida En tierra prácticamente ¡Gostoso! Realmente deberíamos mirar por aquí a la derecha Y terminar esta zona Voy a poner ahí el teleport Que otra vez me estaba olvidando de ponerlo Aquí no habrá hierro Porque estaba ahí Buena, para arriba Vale, que rentaría más Mejorar, tío La vida La vida Uf, la vida no es malo, ¿eh? Capacidad de carga Y luego ya Si sobrevivo a esta Sería un milagrito, ¿eh? Sobrevivo Sobrevivo Vale, tengo que ponerle la vida Para subirla entera Quiero llegar por lo menos a 100 de prestigio Antes de palmar, ¿eh? Aunque lo suyo no es morir Lo suyo es irse, ¿no? Abandonar la misión Porque si esperas a morir Teníamos fruta, tío Y no me di cuenta Joder Toca dura, tío Un poquito de hierro, tío Lo que sea Oh, cobalto Cobalto me vendría increíble, ¿eh? Cobalto me vendría muy bien Ah, para arriba No hay nada por aquí Por ahí hay algo O sea, por ahí Esa capa Hay algo fijo 100% Pero... Difícil 17 Vale Voy a ponerle la vida No me queda otro, chicos Otro de esto 4, 6 y 2 De esto casi no tengo nada, ¿eh? El multiplicador Tengo casi nada En el multiplicador De... De cobalto Porque todo lo he utilizado Para defenderme En la primera oleada, tío ¡No! ¡No! A veces pasa eso, tío Que la tiras mal Y se reinicia entero, tío Yo creo que si eso pasa La barra de recarga Debería adaptarse A la distancia que ha viajado, ¿no? El ataque Por si se te escapa sola La... El disparo, tío No te castigues, mira Cierra Vale Vale, esto aquí Perfecto A ver si encontramos un poquito más Mmm... Una mejora de pico Vendría bien, ¿eh? Taladro Pico Ya me entendéis Debería darle pico, gente Sí, ¿no? Porque ya con la velocidad de movimiento que tenemos Y el... Y la capacidad de carga Nos la podemos apañar, tío Un par de ciclos más nos la apañamos Vale Vale, nada por aquí Vámonos Hasta al lado Ok Tenemos el traje mejorado A nivel 3, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 A nivel 4 Pero eso puede esperar El taladrador Da bastante miedo a ese bicho ¿Eh? Joder Lo que ha tanqueado, tío Lo que ha tanqueado Ese cabronazo Frutilla Oye, ¿el cobalto qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cobalto, gente? No voy a por ti Tranquilo Más agua Hermano Basta con el agua, ¿no? Mira, cobalto Thank you Vale Vale Vámonos Un ciclo muy pocho Esta run ha sido pocha Wow ¿Qué quería darle? Taladro por ahora, bien Hoja pesada Lo de la bomba O algo de esto, ¿no? De condensador, ascensor Estamos bien por ahora Quizá de eso estaría muy bien, ¿eh? El vergel estaría guapo mejorarlo Frutita Las frutas, hay que mejorar las frutas, yo creo Voy con el agua, tío Madre mía Más agua Tío Qué exagerado, ¿eh? He picado esta línea un poco mal por el otro lado Ya qué remedio, ¿sabes? Vale, coño Bien Vale Ufff Todo lo que llevo encima ¿Me da tiempo a subir con todo esto? O sea, no el ascensor Yo Uff Llegaré muy al límite, yo creo, ¿eh? No Vale Voy a soltar 3 Mierda No me da tiempo a llegar Hostia, se me estampan Se me estampan Vale Uff Yo creo que en la guarda estaría bien mejorársela Y velocidad de esto Ah, que tira 2 Ah, vale Que son 2 catapulteros de esos Vale, bien Bien, perfecto No, he puesto el teleport ahí Que mal he puesto el teleport Que mal he puesto ese teleport Vale, hierro por aquí Joder Todo lo que hay aquí Vale Voy a dejar un poco aquí Para que vaya subiendo Vale Vale Está guapa la run, ¿eh? Está increíble, tío Está súper tensa Más hierro por aquí Vale Vale, nos vamos No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Ni de coña No llego ni de coña Buah, se han caído Buah, se han ido Para los lados Sí llego, sí llego, sí llego Vale Mierda, un taladrador Tarda mucho en recargarse La apuñalada, ¿eh? Tarda un cristo, tío Vamos a quitarlo Se me fue hierro Para los lados, ¿no? Vale Mira todo lo que puedo llevar ahora Sin ralentizarme lo más mínimo, ¿eh? Sin ralentizarme lo más mínimo Impresionante Hostia, que lejos está esto, ¿no? Es un mapa enorme, gente O gigante Como muy grande, ¿no? La semilla, tío La semilla, tío Sube, coño Hostia, que liada, tú Que liada, tío Vale, que podemos darle La bomba Vamos a probar con la bomba, tú ¡Puma! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Puma! Lo que tanquea, tú Tío, el cobalto No sale por ningún lado, ¿eh? Toma dos de agua ¿Habemos fruta? No Vale ¿Y la semilla? ¿Dónde ha ido? Ahí está Voy a plantarla aquí, tío Aunque sea me dé uno por turno, ¿sabes? Por ciclo Aunque sea que me dé uno por ciclo Algo es algo, tío Más agua, hermano ¿Dónde está el cobalto? ¿Sabes qué me habría venido bien aquí? El conversor de recursos Pero nunca le Nunca le he dado la oportunidad Nunca le he dado Mira, cobalto, gracias Es como que odio el conversor, ¿sabes? Por eso sí yo Toca subir Toca subir, gente Vamos a abrir hueco aquí Vale No da tiempo a nada, ¿eh? Es que no da tiempo a nada, tío Vale, tengo doce ¿Qué puedo hacer con doce? Velocidad de movimiento Estamos bastante bien Más guarda Oh La frecuencia de crecimiento La velocidad de crecimiento De la fruta se duplica Durante ser como ocho ciclos Ah, si lo sobrecargo, ¿no? La habilidad esta Me doy esto Que la fruta es muy buena Tuve que haberla mejorado mucho antes He tardado bastante en mejorarla Mierda Mierda, puta Mierda Para, dispara Que te lo devuelvo Dispara Gripollas Gripollas Frutilla Porque había otras frutas ¿Os acordáis? Ahí Como voy, ¿no? De rápido He vuelto a picar mal Siempre me pasa lo mismo Vale Uf, aquí al ladito ¿Plantamos aquí? Nah, ya da igual ¿No? Uf Esto es roca muy dura, tío Esto es roca muy, muy dura Voy a tardar bastante Joder Es un montón Vale Llego, ¿no? Sí Vamos de puta madre Tenemos multiplicador de 9 Está mal Multiplicador de 9 Es un buen multiplicador, ¿verdad? A ver ¿Qué hacemos? Velocidad de movimiento Prefiero el taladro, yo creo Agüenta el daño de la bomba Supongo que mejor esto ¿No? Tamaño la guarda También sería importante Supongo Pero Sí 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 me han hecho polvo es que ya empieza a ser complicado mira, cobalto, gracias ya empieza a ser complicado no sé cuántas waves llevo, pero ya me está doliendo ¿qué llevamos? una hora y cinco minutos está bien, ¿no? bien, coño más cobalto, tío voy a tratar de hacer una línea recta porque me estoy equivocando en los desniveles cuidado, coño, coño Vale, para arriba Cuatro de cobalto Qué rico, tío Y agüida también Está, ¿no? Vale, ¿qué me pide el irme del planeta? 30, sal del planeta y vuelve a casa Por dos de prestigio, acaba la sesión Igual rentaría, ¿eh? El irnos ya a casa, tío Tarda muchísimo, tío Buah, la que me va a caer aquí Buah Lo menos La que me han dado, tío La que me han dado La que me han dado ¿Nos vamos del planeta ya? Es que ya a los A los perforadores me está costando la vida Coño, tenía el puto portal, tío Me he olvidado del portal, chicos Me he olvidado todo el rato Bueno, da igual Bajo rápido, pero Es verdad que se nota, ¿eh? Cuando no utilizas el portal Esos segundos Extra, tío En este En este modo de juego Creo que Son muy importantes, ¿eh? Creo que en este modo de juego Es muy Es muy bueno el repelente Diría que lo más O sea, el La mejor cúpula Creo que es la repelente Ralentizar todo lo posible Las oleadas ¿Sabes? Creo que eso es Sumamente importante, tío Todo lo que puedas Que sean súper lentas Las oleadas Más que el escudo Más que La frutilla Que la frutilla no es mala De por sí Pero que las oleadas Duren O sea, el tiempo entre oleadas Sea mucho más largo Creo que es lo mejor Madre mía Todo lo que tienes ahí Para comer, crack Vale, come, 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 come Enguye, enguye, enguye Creo que le voy a dar esto, ¿eh? Daño de bomba Bueno Hay que darle estos dos Tengo que darle estos dos No me da para este Vale, pico un poquito más Y me voy, ¿vale? Oh, cobalto Qué rico Vale, vámonos Bien, bien, bien No está mal Necesito guardar hierro Para poder abandonar la misión ¿Por qué oleada iremos? Yo diría que a las 19 O algo así, ¿no? Otro taladrador Un gigantón Cantón Vale, esta web ha sido fácil Le puedo meter tres puñaladas Antes de empezar a pegarle, ¿no? Qué duro, tío Qué duro 157 de prestigio Cuidado Vamos increíble Y realmente desconozco Cuán grande es el mapa Lo desconozco totalmente Parece un mapa gigante Habemos un portalito Dame hierro, tío Dame un recurso Dame un filón de hierro Antes de irme a casa Hazme feliz No 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 me hace feliz Mierda Una capa más, tío Me da tiempo romper Todo esto a la izquierda Tenemos hierro Vale, ahí tenemos hierro Perfecto Esos son por lo menos 20 de hierro Que ya a este punto A este punto ya Dan mucho hierro Los nodos de hierro Thank you ¿Qué hacemos, gente? Esto nos haría mal Como si sobrecargaba esto Bueno, bueno, bueno Que se está calentada, loco He fallado Ah, y la fruta No la he cogido Ni pollas Bobo ¿Vale? Uf, igual un puntito más de taladro Igual renta, eh Hostias Todo el hierro que voy a pillar aquí Qué locura Fíjate por dónde conecta Madre Joder Joder Rico, ¿no? Y además Nos da tiempo A picar un poquito más A la izquierda ¿No? A encontrar el ascensor Uf Muy peligroso por mi parte Esto que estoy haciendo, eh Ah, ni de coña Ni de coña, ni de coña Vámonos Ni de coña, chavales Vámonos de aquí Esto si acaso Y ya, vámonos Uh, uh, uh Vale, creo que puedo permitirme El último nivel de espada Y la bomba Porque anda Anda que no quedará hierro por ahí Seguro Uno de hierro más No, se ha caído uno Vale, está aquí Vale Me puedo permitir la espada Y me puedo permitir la bomba Seguro Bueno, no sé cuánto se está absorbiendo ahí Ah, no es suficiente, creo Vale, tengo un nivel de espada Esto también estaría bien, eh Una guarda mayor Muy lenta, eh La arma Wow Como la ha borrado, ¿no? Uy, la ha puto borrado ¿Dónde está la frutilla? Ahí Coño, ¿dónde estoy? Joder Voy demasiado rápido, tío No sé cuán profundo sea esto, de verdad No sé cuánto más voy a poder aguantar, eh Es que es muy posible que ya toque Abandonar misión, eh No ser tan griddish Esa capa azul ya es tocha, eh Yo creo que por lo menos el taladro me hace falta O sea, el último nivel de taladro, eh Nada Vale Vale Vale, yo creo, gente, que deberíamos ya alargarnos, eh Estamos jugando ya con fuego, tío Estamos en la cap Estamos en la... Hostia, ole A32 Vale Las efectos de las frutas durarán más sobre... Vale Tras sobrecargar el vergel Vamos a sobrecargarlo Creo que ya toca irse, gente Esto tiene mala pinta ya, eh Esto ya empieza a tener muy mala pinta, gente Empiezo a tener muy mala pinta, eh Olea a 33 Voy a conseguir los 30 recursos y nos vamos Abandonamos la misión ya O sea Está bien, tío Está de puta madre Hemos conseguido un montón de prestigio Para nuestra primera run de prestigio Dudo mucho que puedas aguantar mucho más, eh Un chip Esto es una coña, ¿no? El chip Ha, hay por ahí Es un laberinto esto, eh Qué cabrones Me tengo un laberinto aquí, ¿sabes? Mapa gigante, tío El mapa gigante No tiene sentido Demasiado grande el mapa, tío Vámonos, vámonos, vámonos Estoy tentando la suerte ya Me voy a ir Voy a buscar el hierro que me falta Y pa' casa, tío Me gustaría terminar la misión bien, eh Tenemos ya fruta Y supongo que tenemos ya la frutilla también Del arbolito ese Voy a romper esto por cobalto, tío Joder, ¿no llego o qué? Sí Ay, perdón Catorce ¿Puedo hacer algo con catorce? Ay, Dios mío Previsión de disparo No vale mucho la pena esto, ¿verdad? Podríamos aumentar la guarda O simplemente Esperar Los recursos que me faltan He fallado Qué mal he tirado esto, tío Hostia, qué movida, tío Qué movida, tío También creo que he sido Muy cabezón Al no darle el escudo, tío La habilidad escudo Creo que se me habría facilitado Un poquillo más Vale, por favor Necesito hierro Vale, este cobalto Me puede salvar un poquillo la vida Pero Yo lo que necesito es hierro Y lo necesito ya Si consigo hierro Me piro Tiene que haber hierro aquí, tío Por cojones En serio, tío No te puedo creer que no hay hierro No sé si aguanta No lo le da más, eh Depende como sea la wave Si es de los bichos Con el taladro Puede que aguante Porque son lentos Dios, qué lejos estoy Capa azul, tío Morada ¿De qué color ¿De qué color diríais Que es esa capa? Uh, este cobalto Me salva la vida, tío Ese cobalto Me salva la vida, eh Me va a permitir aguantar No le da más 100% Vale, vamos Vale, vamos Uff Uff Ole, a 34 Dios bendito Vale Eh Quizá la guarda No, no, no Mierda Es simio ese Vale Vale Hermano Hierro, por favor Dadme hierro Llevo como tres siglos Sin hierro, ¿no? No puede estar muy lejos El hierro Bueno, que tardo En romper esto, tío No puedo permitirme Tardar tanto En romper esto Estoy un poco Desesperado, eh No voy a engañar Estoy alucinando No hay hierro Estoy alucinando Ahora mismo, eh ¿Cómo la gente Hace más prestigio, gente? O sea Hay un cero Que marca hasta 10.000 O sea ¿Puedes tener hasta 10.000 De prestigio? Yo tengo 200 Y creo que estoy ya Haciendo una rug increíble Mierda Mierda O sea Yo llevo 200 De prestigio Y creo que estoy haciendo Una run De putos locos Y posiblemente Haya gente Que haya hecho ya 10.000 Hostia Tres de taladro Estoy fuera He matado a uno Vale, otro menos Muertos a caballo Tío ¿Dónde hay hierro? Por favor Aquí habrá Aquí habrá Lo huelo, eh Gente Huelo el hierro Muere Parece una broma Esto, eh No puede ser Esto, tío No hay más hierro No hay más Me lo he acabado todo Me ha acabado Me ha acabado Todo el hierro Del juego O sea Literal No hay más hierro No puedo romper esto, eh No lo entiendo Chicos No lo entiendo No hay más hierro Me tengo que dar el taladro Tengo que dármelo Obligatoriamente Si no Voy a tardar Un milenio El único hierro Que queda Es el que tengo yo plantado El único hierro Ah, no Ni siquiera me da para el taladro Cuesta 20 Oleada 36 ¡Oooh! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Que no me he quedado ya cobalto! Así fuera, ¿no? ¿Un chip? ¿En serio, tío? A ver, puedo transformarlo en cobalto, ¿no? ¡Hierro! ¡Dios santo, tío! Lo que ha costado conseguir esto Vale, pero podría aguantar una oleada más Necesito solo 10 de hierro, vale Espérate, voy a pillar 10 de hierro y me voy, ¿eh? Bueno, creo que puedo pillarlo todo No Me piro Gente, me largo Me largo este puto planeta, ¿eh? Suelta el puto chip, coño Lo que ha costado, loco Vale, ¿me puedo ir? Dime que sí, por favor Dime que no hay no wave más que aguantar Porque estoy fuera, ¿eh? Me pide dos decos... Esto es una broma, ¿no? Necesito el chip Necesito el chip Esto es una puta broma Esto es una puta broma, tío Vale Rápido, rápido, rápido Si empieza la wave, ¿estoy fuera? Logro desbloqueado Triunfando en la vida Es una prestigio terminada 72.000 de prestigio ¿Veis? Utilizan el repelente Utilizan el repelente Olea sobrevividas, 36 Tiempo jugado, 81 minutos Distrisa recorrida, 22 kilómetros 2.000 bloques Tienes 53 recursos Desbloqueado no elementos Tío, los primeros Son todos chinos y japoneses 72.000 de prestigio ¿Cómo coño es eso, tío? Yo he hecho 4.52 Soy el 11.300 del... Cobalto fijado Nueva variante de modo de juego El mapa no tiene cobalto Y no puede generarlo Pero empiezas con una buena cantidad Bueno, mi pánica Ya está, hasta aquí la ronda Hora y media Y... He hecho lo que he podido ¿Vale? No sé cómo generar más prestigio No sé cómo hacen 70.000 No tengo ni puta idea Pero sobre todo lo hacen Como veis con el repelente El repelente es clave Yo lo dije El repelente es clave aquí Y poco más Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Recordad que tenéis en la descripción Aparece Ahora aparecerá ¿Vale? G-Round Que es nuestro patrocinador de este mes Y posiblemente del mes que viene Ahí está Recordad que os podéis suscribir Con el enlace que está ahí Descargaros la aplicación Y probad Immortal ¿Vale? Probad Immortal Y... Dejadlo en review Cualquier duda Me lo preguntáis en stream Que seguramente esté en directo ahora Y... Un besito Nos vemos en el siguiente vídeo Chao